Ustedes saben casi todo lo que sucedió porque en mis redes sociales están casi todos los detalles. Yo no quisiera dar muchos más porque de verdad es algo que me ha afectado muchísimo. Me siento muy mal, muy mal, muy mal. Sentimentalmente me siento afectado psicológicamente. Es bien difícil después de uno haberse sacrificado tanto, trabajando tanto para poder lograr lo poco que uno logra. Sea en la música, sea en cualquier trabajo que ejerza mi gente, hay que cuidarse porque son personas que están cerca de uno las que son capaces de hacer estas cosas. Es bien feo y bien triste decirlo, pero siempre cuando pasa algo tan grave como esto, que la gente va en directo a donde saben que están las cosas, como fueron directo a donde estaban las prendas, el dinero, eso es mandado por alguien que está cerca de uno. Y mi familia está bien, gracias a Dios, que es lo que importa. Las prendas, la cantidad de dinero que se han llevado, todo lo que se han llevado, eso no me interesa. Las prendas, la cantidad de dinero que se han llevado, todo lo que se han llevado, entonces la cantidad de dinero que se han llevado, eso no me interesa. Gracias por ver el video